Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno ahora les voy a presentar esta edición especial de El Escuado Suicida 2 Esta es una película para mi muy buena, tiene críticas un poco divididas de que a muchas personas si les gustó y a otras personas no les gustó la película Pero en mi caso a mi si me gustó esta película, me entretuvo, me gustó más que la de Woody Smith, así lo voy a reconocer, esta está mil veces mejor que la de Woody Smith, así lo digo Porque esta es una película un poquito más fuerte, su vida de tono y la comedia que maneja también me gusta bastante y el director James Kuhn es fantástico en esta película A mi me gusta esta película y yo espero con ansia si algún día llegan a hacer otra secuela de esta, pero con ellos mismos todos lo agradecería bastante Pero bueno, creo que sé que hay una serie de John Cena que está por ahí que es de él, así que bueno Lo tengo así agarrado este slick cover del Escuado Suicida porque es como me dijeron en, bueno como me dijo Jesús Es como leticular, algo así, o sea que la imagen es 3D, de hecho se ve así, pero si le muevo un poquitito hacia la cámara, wow, aparece él Aquí se ve cámara un poquito más, más bonito este diseño así, muy chistoso y lo hago para atrás y desapareció Y le hago nuevamente adelante y wow, ya apareció completamente Eso es lo que me gusta, por eso la compré, la edición y portada Sí tuvimos una edición nacional, pero yo me fui más por esta edición y portada por el slick cover Así que bueno, esta incluye una edición de Blu-ray más DVD y una copia digital Bueno, aquí está, está nueva sellada Esta se la compré también a mi amigo Jesús de la página de Movie Fans Coleccionistas Le mando un saludo Y bueno, pues aquí está la pieza que yo quería Esta película es del año 2021 y sí tiene material extra, algo de bastante día yo Y bueno, la duración creo que era de 2, 2, ah sí, es de 2 horas con 12 minutos Muy buena película Sí está fuerte esta subida de tono porque es clasificación C Pero vale la pena esta película, así que sí la recomiendo Vemos que aquí cambia las cosas, de hecho yo recuerdo que así se lanzó la edición mexicana Pero con el título en español obviamente Así que bueno, sí, sí tiene material extra y está doblada al español Ok, dice por ahí que el disco es de México Bueno, vamos a ver Aquí pueden pasar muchas cosas ya que los discos y portados a veces sí tienen diseño en el disco o no Pero bueno, vamos a abrirlo aquí rápidamente Como les digo, esta película a mí me gustó bastante, yo la recomiendo Ya tenía un ratito que no la veía Así que bueno, le quitamos este, ay, plastiquito Totalmente nuevo, valió la pena Y vamos a abrirlo Ah, ok, aquí tenemos el código Lo hacemos a un lado, no creo que sí, vaya Este folletito Y bien, no recuerdo cómo era la edición mexicana No lo recuerdo, pero me gusta el diseño que tiene estos discos de color negro Aquí tenemos el disco DVD y el disco Blu-ray del escuadro Suicida Muy bonitos la verdad los discos Les digo, si pueden déjame en un comentario cómo eran los discos de la edición nacional Se los agradecería bastante Bien, eso es todo lo que incluye esta edición y portada No incluye más Así que bueno, vamos a pasar al menú principal Así que acompáñenme por favor Bien, ya estamos aquí en el menú principal Vamos a ver si le adelantamos a esto de aquí Ah, no se puede No, no se puede No, no se pudo Ya tenía tiempo que no veía el logo de Warner Bros Una disculpa, todavía sigo enfermo Pero ahí estamos echándole ganas Ok, no tiene avances, vaya Eso es extraño, pero bueno Le bajé volumen un poquito a la música Y vamos a ver qué tiene de material extra No sé si así sea la edición nacional, pero bueno Ok, escenas Audio comentarios, horror, traile, traile No sé de qué, pero bueno Ok, es todo lo que tiene No es mucho, pero bueno Agradezco la intención Audios, vamos a ver Tenemos español, italiano Ingresa en 5.1 Adobe Atomos, ok Yo en español, obviamente Y aquí vamos con las escenas de la película Ok, bueno Pues vamos a pasar más o menos por aquí Espero que no caiga donde están las escenas Un poco subidas de tono Porque sí está muy, muy subida esta película de tono Pero me agrada, me agrada Ok Bien Se ve muy bien la película Es en pantalla grande Y las líneas negras Agradezco eso Muy bien, hasta aquí llega el video Suscríbete a mi canal Y nos veremos pronto Adiós y gracias